La coordinadora Isolda de León tiene compromisos laborales, yo voy a iniciar la reunión, ella se incorporará posteriormente con el círculo de lectura Guillermo Andréve. Nos reunimos mensualmente, el círculo Guillermo Andréve inició en el 2003 formalmente, aunque ellos tenían ya otras reuniones en las PUSMA bajo la coordinación de Ricardo Ríos Torres. Desde hace como cuatro años lo coordina Isolda de León, y cuando ella tiene algún inconveniente, entonces lo coordino yo. ¿Quién quiere iniciar con el comentario del libro? Adelante. ¿Quién inicia? Buenos días. ¿Me copian? Sí, totalmente. Gracias. Bueno, quiero darle las gracias al grupo selecto que está esta mañana. Estamos en una cuestión maratónica, porque el internet tenemos que andar más rápido que él porque se cae, y hay que hablar rápido, porque si no. Hoy, la verdad, traigo a colación el libro de veinte años después de la autora panameña Rosemary Tapien. Veinte años después representa el ícono de una literatura muy especializada. Para mi concepción, es un libro que debe estar en cada biblioteca de un psicólogo, un psiquiatra, un trabajador social, un especialista en leyes. ¿Por qué? Porque es el retrato de todo lo que es el panorama de lo que es el crimen organizado y los puntales que llegan al pandillerismo en una de sus facetas y manifestaciones. Rosemary Tapia hace algo, una odisea literaria. Retrotrae un personaje que fue Roberto por el buen camino y lo trae a este momento de la historia, con la finalidad de llamar la atención a aquella juventud, a aquellas personas que están en el frente de sensibilidad, del petardo, del acoso, de lo que es el crimen organizado. Esa obra se levanta en los fundamentos de la fe, el amor y el perdón. Rosemary Tapia proyecta allí la redención, la rehabilitación, la odisea para atravesar ese campo tan desesperante que es vivir en el bajo mundo. Nuestra juventud, no de Panamá, América Latina, toda está allí, enfocada. Y es un libro que abre horizontes de esperanza y manda un mensaje bien claro. El crimen no paga. El crimen no paga. Y estas manifestaciones que hay en el libro, donde se levanta la fundación, deben sumarse todos los movimientos cívicos, literarios, para levantar un muro contra ese flagelo social que es el crimen organizado, el pandillerismo, en una de sus facetas. Sin lugar a dudas, pienso que Rosemary Tapia ha creado allí una ova, un llamado a las personas que están involucradas en este tipo de estudios, sociólogos, psicólogos, criminalistas, abogados, el mundo social, todo, trabajadores sociales, deben de estar involucrados con esta lectura. Eso no debe estar en una estantería, eso debe estar caliente en lectura, porque las modificaciones del crimen organizado cada día van a la par de la estructura social de los pueblos. Entonces, es un llamado de verdad que hace Rosemary Tapia en su libro 20 años después, donde además conmemora, celebra sus 20 años en la literatura como panameña. Una mujer que ha dejado una secuela de éxitos literarios. Y eso es un honor para el país. Nosotros que participamos en tantos segmentos culturales a nivel latinoamericano e internacional, hemos expresado la figura de Rosemary Tapia, cual papel desempeña en este país, con sus círculos de lectura, con sus letras de fuego. Pero ante todo, el llamado rápido que hay que hacer. Todas las legislaciones deben de tener como prioridad, y sobre todo ahora, en época de pandemia, donde prolifera el delito, la delincuencia, y sobre todo el crimen organizado. Me llama mucho la atención, y no quiero extenderme, porque yo sé que los tiempos aquí son limitados, que todavía no exista una agenda de Estado, donde solamente organismos internacionales legales, como la Corte Internacional de Derechos Humanos, asumen un papel muy tibio en este tipo de personajes, y en este tipo de conductas atípicas. Esto debe tener un fondo mucho más social, esto debe enervar, aquí sí se debe enervar la función del Estado. El Estado no como paternalista, sino como un compromiso de toda la población, y sacar nuestra juventud de esa artillería pesada, que representa definitivamente lo que es el pandillerismo en su faceta como el crimen organizado. Muchas gracias. Gracias, Holguita. Ahora yo voy a hacer el comentario, porque yo tengo que ir con los controles. Voy a comentar la ruta infinita de José Calvo Poyaco. El 10 de agosto de 1519, de un puerto de Sevilla, sale una flota compuesta por cinco naves, la Trinidad San Antonio, la Concepción La Victoria y la Santiago, dirigida por el experimentado navegante portugués Fernando de Magallanes. Al servicio de Castilla, él le juró fidelidad a Carlos I, rey de Castilla, y él le entregó, le ofreció la orden de Santiago. Magallanes estuvo frente a una expedición que buscaba encontrar un paso para llegar al Mar del Sur, descubierto por Vasconúñez de Balboa, y abrir una nueva ruta que le permitiera llegar a las Islas de las Especies. Una nueva ruta que abría perspectivas económicas extraordinarias para España, en competencia con Portugal. Tres años después, el 8 de septiembre de 1522, regresa la victoria, con 18 hombres a bordo, tras haber completado la vuelta al mundo. Con las velas destrozadas, una menguada tripulación, hombres hambrientos, harapientos, agotados, que llegaron al puerto de Sevilla, ante la atónita mirada de una multitud que se apiñaba en las riberas del Guadalcadir. Al mando de la NAO estaba Vasco Juan Sebastián el Campo. Las calamidades y contratiempos sufridos eran incontables. Habían encontrado un paso para llegar al Mar del Sur, a la Isla de las Especies, y dieron por primera vez la vuelta al mundo. En el quinto centenario de una de las más grandes gestas de la historia de la humanidad, con su impecable estilo y habitual rigor histórico, Calvo Poyato nos devela la ruta infinita, la historia de aventura, que fue algo más que la primera vuelta al mundo, que encontrar ese estrecho para llegar al Mar del Sur. Esa es la recomendación que hago en el círculo de lectura. Muchas gracias. Voy a hablar sobre este libro, que se llama, en otras palabras, de Jhumpa Lahiri. Y lo conseguí en español, pero es una traducción original, está escrito en italiano. Y me interesó esta señora porque alguien me dijo que como yo escribía en varios idiomas, que había esta señora que había escrito este libro y que era interesante, y la verdad fue que me encantó. Esta escritora es una escritora india, de origen indio, de padre y madre indio de la región de Bengala. O sea que ellos hablan bengalí como lo hablaba Tagore, etc. Entonces los bengalís son muy dedicados a su lengua y son muy orgullosos de su lengua, porque hay poesía desde hace muchísimos siglos que se ha escrito en esa lengua. Entonces ellos aman su lengua. Pero estos, los padres de ella, emigraron a Inglaterra y ella nació en Inglaterra, esta chica, pero su lengua materna era el bengalí. Y bueno, estudió ahí y se vinieron a vivir a Estados Unidos y ella creció acá, o sea que la lengua que en la cual se sentía fuerte se convirtió en inglés y ella comenzó a escribir en inglés y la verdad es que se han ganado muchos premios internacionales escribiendo en inglés, tanto cuentos, novelas, ensayos, y como el Pulitzer, el ficción, el premio Penn Hemingway y muchos otros más. La lista es bien grande. Pero lo interesante que tiene esta señora y de lo cual se trata este libro es que ella en un viaje de jovencita, como de 18 años, que fue a Italia, a Florencia creo, se enamoró de la lengua italiana. Fue algo que le pareció tan sonoro, tan bonito y de ahí comienza todo este deseo de compenetrarse con una lengua distinta y tan distinta porque el bengalí pues es completamente otra raíz, el inglés también y aquí era una lengua latina y ella tanto le gustó que terminó viviendo allá y en un momento dado logró comenzar a escribir, alguien le pidió que escribiera algo y le salió en italiano, era un grupo de escritores internacionales que se estaba reuniendo en Italia y ella tenía que decir algo y lo escribió en italiano y se dio cuenta que podía escribir en italiano y ella en este libro es como una biografía de cómo fue todo ese proceso para escribir en otra lengua y sentirla de ella y cómo se vistió, es como vestirse con otras ropas y las imágenes que tiene en el libro son absolutamente preciosas, yo después de esto quiero comprar los otros libros de ella porque se nota que es de una calidad el lenguaje que ella usa, las imágenes, me encantó, me encantó la señora, se los recomiendo y no quiero pues entrar en más detalles porque es a leerlo cada quien pero es un libro que vale la pena porque con mucha honestidad, mucha belleza, ella relata todo un proceso que vivió como para vestirse con otras ropas, como para sentirse realmente como italiana y lograr escribir también porque esta traducción al ser hecha desde el italiano pues es más fácil para el español y es excelente, entonces se los recomiendo. Gracias Teli, para ver quién se anima a hacer el comentario del próximo libro, Bel Méndez. hola, si yo, el último libro que leí lo leí por digital, así que no puedo mostrarlo como lo hizo Estela, pero bueno, gracias a Rose y a la tecnología, me acabo de leer el último libro de la edición de las siete hermanas de Lucinda Riley, el cual recomiendo altamente, no sé si conocen de la saga, pero bueno, también gracias a Rose que es mi burgo en cuanto a recomendaciones literarias, es una saga que comienza en Ginebra y relata pues historias de manera muy especial, yo no soy escritora, pero sí soy muy ávida lectora, lo que me llama la atención de cada uno de estos libros igual ha sido en el último es que la descripción no solo de la novela, o sea, de los personajes principales va entremezclado con historia y con geografía, se sitúa en periodos específicos, esta en particular de la guerra de la revolución irlandesa y cómo evolucionó a través del personaje principal toda la trama entre los irlandeses y el Reino Unido, cómo estamos hoy día y bueno, las otras también como una recomendación adicional, cada una tiene una locación distinta, una habla de África, otra habla de Australia, Francia, Brasil, en distintos momentos cruciales de la historia, así que si no la han leído, se las recomiendo a todas. Gracias Isabel, yo creo que Eva está lista ya. Sí, buenos días, buenos días, gracias, gracias por encontrar, gracias a Dios por encontrarnos nuevamente en esta nuestra cita mensual, gracias Rose, Estela, y todo el grupo, la señora Tapia, la señora Méndez, aquí está nuestra amiga escritora también, Herminia Peña, así que gracias por encontrarnos nuevamente. En realidad no tengo una lectura especial de un libro, pero sí hice muchas lecturas durante los últimos dos meses, y ese era un tema que les quería comentar la vez pasada, pero la tecnología no me ayudó. Leí un artículo publicado por New Times sobre las, ellos llaman celebridades, pero yo digo, bueno, las personas muy reconocidas en los Estados Unidos sobre todo, que durante la pandemia se dedicaron a cultivar en sus huertos, o sea, en sus terrenos de sus viviendas, diferentes hortalizas y hasta plantas ornamentales. Entonces, yo me puse a pensar, hombre, yo nací en el campo, y por qué no hacer eso, y con la motivación de mi hijo, hicimos un pequeño vivero en unos potes, y que resulta que florecieron los ají y pimentones, me quedaron pimentones y tomates, los tomates florecieron, pero resulta que unos vientecitos que se colaron por la ventana, y resulta que las florecitas se cayeron, no resistieron, y siguió floreciendo, pero hasta el momento nada de tomate, pero los pimentones creo como más fuertes, además se me hicieron como cinco plantas, y solo hay una que no ha producido todavía, pero la otra sí, y qué alegría ver los pimentones que yo solamente los compraba y los veía en el supermercado, y entonces los vi en mi planta, en mi pote, y eso fue una alegría, y me impresionó tanto que he seguido y compré más potes, entonces ya me hicieron unas recomendaciones, y esto en las lecturas, en las lecturas también busqué cómo cultivar el pote, porque ya les digo, vengo del campo y allá hay tierra suficiente en cada patio de nuestras viviendas que eso nace hasta solo, no se le ría, casi tengo que regarlo, y adivinen, he aprendido que por ejemplo la corteza de los huevos, ya voy a decir corteza, es como una cáscara, la cáscara de las papas crudas, bueno, casi que todos los vegetales, me regalaron unas ramas de espinaca, y yo le quité las hojas para hacer alimentos, y el, vamos a decir, el rejuco, más fácil, más rápido, lo licué, y se lo eché, y adivinen, tremendo alimento, y la vi los huevos, el cascarón del huevo, y el, las, las, cáscaras de papas, todo esto lo licué, y se lo estoy echando de alimento, y es abono natural, estoy, digamos, en, el mismo ritmo de lo que se quiere ahora con la, los cultivos, que sean todos naturales, entonces estoy en eso, obviamente todavía no, no tengo para, los pimentones sí, ellos rápidamente van, se puede cosechar, ¿no? Pero como son pocas, por ejemplo, una cosecha, la primera cosecha me salieron cuatro, ahora mismo tengo seis, y así poco a poco, que al final ni siquiera me los quiero comer porque los quiero ver ahí, porque es una emoción muy grande, ¿no? Ya les digo, entonces estas lecturas me han ayudado mucho a hacer muchas cosas, ya tengo otras sugerencias de otras semillas que tengo que comprar para ver si algunas cosas las puedo tener aquí mismo dentro de mi papacasa, así que esa es mi experiencia de las lecturas diversas que he tenido sobre el tema, muchas gracias. Gracias a ti, Eva, bueno, ¿quién quiere continuar? Buenos días, Bueno, hoy quiero hablarles de este libro, se llama La Dama del Agua de Rosa María, Rosa María Tapia, es un libro, yo lo resumiría como un libro encantador, sí, encantador, porque al inicio la historia tiene una trama, pero finaliza en otra, y y en el medio de de las de transcurrir de las circunstancias y situaciones de lo que está pasando pues en el libro, es también como un es como un remolino este libro, y y la verdad que no pensé que me iba a impactar tanto al inicio cuando lo estaba leyendo, porque como les digo empieza con una trama y termina en otra, pero al final quedé encantada, quedé fascinada, miren, una vez alguien me dijo que la literatura no era para impartir o cambiar a la vida de las personas, simplemente esto era literatura y y etcétera, que eso se le dejaba a los psicólogos y todo lo demás, pero a pesar de que la autora de este libro no es psicóloga, los dos libros que me he leído de ella a mí en verdad me han ayudado mucho, yo les quiero leer algo de ella porque en verdad la lírica que ella tiene, yo no soy muy dada a la poesía ni nada de esas cosas, pero la manera en que ella escribe es muy cautivadora, dice este fragmento que ella pone aquí, dice espérame en cualquier esquina con tus cabellos largos y tu sonrisa prístina, llegaré a nuestra cita convertida en agua, como la lluvia misma, en el océano de la existencia tú y yo somos dos gotas que se hacen una, con el brillo de haber sido humanas y con la pureza del alba que nos bautiza, mire, este fragmento está en el inicio del libro y la verdad que es como un acertijo, tú lo entiendes al final porque ella lo pone al final y tendría que leerse este magnífico libro para entender este fragmento, de verdad que ella lo que escribe le llega a uno mucho al corazón y ya les digo, yo aprecio mucho la profesión de la psicología y con mucho respeto hablo de esto desde ese punto, no soy psicóloga aunque quisiera estudiarlo, pero ella pone cosas como ya está pasando un avión Dios mío, puede entender que el proceso de rescate de las partes emocionales que se fragmentan es continuo y permanece por el resto de nuestra vida, entonces, esto trata sobre una crisis existencial que tiene una persona, pero esa persona tiene amigas y el transcurrir de la historia, ella va haciendo un viaje de introspectiva y se va encontrando con ella misma, con su yo de niña y ese yo que muchos nosotros tenemos pero que a veces se empaña por circunstancias en nuestra vida y ella enseña cosas tan maravillosas de nuestras vidas, de cómo debemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás, que la verdad yo incito a cualquier persona que esté pasando por una situación o que simplemente quiera encontrarse con él mismo a leer este libro, miren lo que ella pone aquí, el agua no puede ser lastimada, puedes atravesarla con un cuchillo y nada variará en ella, es sensible, adopta la forma que sea necesaria para entrar donde es invitada, otra partecita que les quiero leer, solo con una profunda introspección de quiénes somos de los sucesos que nos han marcado en nuestra vida podemos ser libres, la verdad es que al final tú quedas pensando o creyendo que eres como dice el título, eso fue lo que me pasó a mí, yo quisiera ser la dama del agua, ya les digo es todo un acertijo, hay que leerlo para entender lo que la autora pone aquí en sus letras y la verdad es que ser la dama del agua no es sencillo, hay que pasar por un proceso, pero es súper liberador, yo quedé súper encantada con esta lectura y bueno, este es mi comentario del día de hoy. Herminia, descubriste algo, yo siempre dije que Rosa María tenía una prosa poética, que en el fondo además de novelista era poeta, ahora Rosa María está dedicada a la poesía, está estudiando mucho poesía, escribe poesía y va a ser excelente novelista y excelente poeta. Bueno, para ver quién más falta. Primero que nada darles un cariño a esos saludos, disculparme por haber entrado tarde y saludarlas con mucho cariño. Sí, es importante lo que dice Rosemary, que las personas que se dediquen a escribir tengan un conocimiento de la poesía y se dediquen a la poesía para que la prosa se enriquezca. Por lo tanto, entonces, eso es importante que Rosa María ya, de hecho, su prosa siempre ha tenido caracteres poéticos. Entonces, si ella está encontrando esa voz poética, por supuesto que su prosa se va a alimentar y va a ser una prosa con mucho más valor y con mucha más belleza. Ella encontró su voz en la narrativa, pero era una voz de la poeta que llevaba y ahora que se ha dedicado a la poesía ya está mucho más consciente de todo su valor poético. Que Telly invite para el encuentro de esta tarde. Telly, los micrófonos son tuyos para que invites al encuentro que tú tienes en Siembra de Lectores hoy a las 3 de la tarde. Entonces, como le contaba a un hijo mío que no puede asistir, pero que le dije, me dice, Rosemary Tapia, ella es impresionante, ¿no? Y dice, no solo es escritora, pero es promueve todo. Qué mujer tan fascinante. Le digo yo, sí. Así es. Y entre estas actividades que hace Rosemary tiene este encuentros con escritores. Y entonces, yo también soy lectora. Voy a, voy a, voy a, mi marido viene acá. Please, Richard. Sorry. Mi marido viene y me comienza a decir que va a hacerle no sé qué compra en este momento. En fin. Esa es la, la belleza de estas situaciones en que también existe el entorno familiar. Entonces, les estaba diciendo que Rosemary hacé estos encuentros y en este encuentro me invitó y yo me siento muy honrada de poder compartir con ustedes un poco sobre cómo se crearon los libros y quizás motivar a la gente joven a que comience a escribir y cómo puede ser el camino, cómo de un día para otro uno puede cambiar su existencia, que era de una manera, y abrirse un mundo nuevo a través de la escritura y obviamente de la lectura. Entonces, los invito hoy es a las 3 de la tarde hora Panamá, Colombia y quedan muy, ah, fuera de eso, voy a estar dialogando con Renata Durán. Ahora que estábamos hablando de poesía, Renata Durán es una poeta muy conocida colombiana y es amiga, somos amigas desde la infancia, entonces ella va a hacer el diálogo, entonces va a estar muy entretenido porque ella es una escritora impresionante y una poeta fascinante. También va a haber participación del público, en los últimos 15 minutos ustedes podrán preguntarle a Estela, a Teli para los amigos sobre su creación literaria, sobre determinado libro, en fin, es un programa completo con una hora de duración, así que quedan cordialmente invitados. Y Solda para despedir el grupo. Vámonos, agradecidas de esta reunión e invitarlos a todos a la reunión a finales de junio, como siempre, con nuestras lecturas y comentarios de los libros. de los libros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!